Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Zelensky pidió al ejército de Ucrania encontrar las fuerzas para defender a la ciudad de Vakhmut, del asedio ruso. El mandatario aclaró que ningún lugar del país puede ser abandonado en manos de los invasores. El gobierno señaló que planea reforzar sus posiciones en la ciudad en un momento de especulaciones sobre un posible retiro de las tropas de Kyiv, ante el aumento de las arremetidas por parte de los soldados y mercenarios del Kremlin. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Zelensky afirmó este lunes haber pedido a sus mandos militares encontrar las fuerzas necesarias para defender la ciudad de Vakhmut, epicentro de los combates contra las tropas rusas en el este del país. He pedido al Estado Mayor que encuentre las fuerzas apropiadas para ayudar a los chicos en Vakhmut, dijo el presidente en un video en el que afirmó que ningún lugar de Ucrania puede ser abandonado en manos rusas. Un consejero de la presidencia ucraniana declaró a la agencia de noticias que hay consenso entre los militares sobre la necesidad de seguir defendiendo la ciudad y seguir agotando a las fuerzas enemigas. Podoliak precisó que de momento no se ha tomado ninguna decisión sobre una eventual retirada ucraniana de esta ciudad. Pero en caso de que las tropas ucranianas decidan replegarse, la defensa de Vakhmut habrá sido un gran éxito estratégico, aseguró. Según él, la defensa de Vakhmut alcanzó sus objetivos al agotar a las fuerzas rusas y dar tiempo al ejército ucraniano de formar decenas de miles de soldados con los que preparan una contraofensiva. ¿Qué pena esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias del día. Cada vez más cuerpo en ese acercamiento que además vimos la semana pasada entre China y Bielorrusia en plena guerra de Ucrania y ese posicionamiento que desde Occidente empieza a verse sobre que pudiera incluso enviar armas a Rusia, que pudiera enviar armamento. De Spiegel hablaba de 180 drones que pudieran llegar al ejército ruso. ¿Cuál es el papel de China en este entorno y cuál es ese acercamiento? ¿Qué importancia tiene ese acercamiento de la semana pasada entre China y Bielorrusia? Pues en relación a este acercamiento yo entiendo que es un reforzamiento, por un lado, de la posición con Rusia y por otro lado también una reafirmación de la relación económica tan importante que tienen con Bielorrusia. Y respecto a lo primero, el reforzamiento de la posición con Rusia en tanto en cuanto Bielorrusia y Lukashenko es el principal aliado en la zona de los chinos es tranquilidad a Lukashenko en el sentido de que cualquier tipo de sanciones económicas y además no alteran la importante relación económica que ya hay implementada en este momento con Bielorrusia. También le serviría a los chinos, al presidente chino para conocer de primera mano probablemente cuál es el alcance, las motivaciones y la visión que tiene en este momento el líder de Rusia, el presidente Vladimir Putin, sobre qué es lo que está aconteciendo y cuáles van a ser las siguientes etapas en el conflicto en Ucrania. Y por último, lo que comentaba antes, es decir, hay ya una muy importante relación económica entre China y Bielorrusia. Bielorrusia hace frontera con el principal comprador de las producciones y de las mercancías chinas, que es Europa y por lo tanto, al estar parte de la unión aduanera y hay una libertad de tránsito dentro de Rusia hasta llegar a Bielorrusia por parte de esas mercancías y esos servicios chinos, es muy importante para ellos que no se interrumpa y no vaya escalando las sanciones y por lo tanto pueda mantenerse ese comercio abierto con la Unión Europea. El papel de China, en todo caso, es muy, muy, muy relevante desde la perspectiva de que es el actor con más influencia en una de las partes del conflicto, que es en este caso la Federación de Rusia. ¿Tiene opciones, Pedro, el plan chino de paz de coger cuerpo, una vez que Occidente ha ido negándole el camino durante prácticamente dos semanas, pero Bielorrusia, por ejemplo, si lo aceptó con buena gana? Pues el plan chino es un plan muy completo porque no es un plan que esté sesgado en su apoyo a Rusia. Reconoce, por ejemplo, uno de los puntos importantes del plan chino es el reconocimiento sobre la soberanía, la integridad territorial de Ucrania, que es uno de los temas claves para los ucranianos y en ese sentido la propia parte ucraniana ha sido menos escéptico que la parte occidental. ¿Qué significa? Que desde el punto de vista de las potencias occidentales de Estados Unidos, si al final diplomáticamente la solución viene por parte de los chinos, sería en la práctica una cesión ya de facto a este liderazgo internacional que ha mantenido durante décadas Estados Unidos. Por lo tanto, aunque sea un plan bastante bien balanceado, va a ser torpedeado por parte de Estados Unidos porque no pueden consentir ni pueden dejar la solución del conflicto en manos de China. Sería, como he dicho antes, ceder en la práctica el liderazgo diplomático y la hegemonía mundial ya al lado chino de manera evidente. Putin realiza además esa reunión de emergencia con miembros permanentes del Consejo de Seguridad después de esa incursión de un grupo como de mercenarios ucranianos o un grupo terrorista, no se sabe muy bien cómo calificarlo. ¿Qué consecuencias puede tener y qué podemos ver en las próximas semanas? Bueno, lo que está claro es que está habiendo amenazas terroristas o incursiones en el territorio ruso, que era una de las líneas rojas que tenía el propio país en este conflicto. Por un lado, esta incursión que no se sabe muy bien, aunque aparentemente ha sido reconocida por un grupo de disidentes internos rusos, probablemente con la ayuda o al menos con la autorización táxita del gobierno ucraniano. Pero por otro lado, también y no menos importantes, son las sistemáticas acciones de Ucrania en territorio ruso. Por un lado, los drones, que están llegando a las principales ciudades rusas, ha habido varios ataques que incluso han llegado a los límites de Moscú y otras acciones terroristas, como hubo en su momento, el vil asesinato de Daría Dugina por agentes de la inteligencia ucraniana o la voladura del puente de Kerch. Es decir, todas esas acciones preocupan mucho en Rusia y, obviamente, el presidente quiere preservar dentro del territorio ruso cualquier tipo de acción criminal o acción terrorista por parte de Ucrania y va a poner mucho en crisis y muchas iniciativas al respecto. ¿La guerra de Ucrania ya tiene ganadores, Pedro? Petroleras, industria militar, ¿se pueden considerar ya que hayan salido reforzados con este entorno de guerra de Ucrania? Sin duda alguna. La industria militar, primero, no es que ya coyunturalmente haya tenido una subida de los pedidos. Es decir, estamos en niveles récords de consumo de insumos militares, de municiones, de todo tipo de productos y, por lo tanto, ya coyunturalmente tiene una subida de su producción. Pero es que se está generando un movimiento estructural. Es decir, estamos volviendo a una situación de guerra fría con un incremento de los presupuestos de defensa aquí ya en la zona OTAN del 2% como suelo del PIB. Incluso en muchos países como Polonia están hablando de niveles del 4% del PIB en gasto de defensa, que va a ser un movimiento no coyuntural sino estructural y se nota, por un lado, en récords en sus pedidos y en sus producciones y, por otro lado, en la capitalización. Las empresas que están en los mercados bursátiles duplicando y triplicando su valor en bolsa. Es decir, es uno de los grandes beneficiados, sin duda alguna, la industria defensa. Y, por otro lado, también la industria petrolera y en general de las commodities, que ha tenido también unos beneficios récords y unas revalorizaciones aprovechando toda esta incertidumbre que había en el mercado sobre si va a haber energía, si no, si se cortan los suministros, si entran estas sanciones. Todo ese entorno de incertidumbre indudablemente ha generado un aprovechamiento por parte de las petroleras y de las grandes traders internacionales para aumentar sus márgenes aprovechando el miedo y la inseguridad en el mercado. Muchísimas gracias, Pedro Mourinho. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.